hola esto es un vídeo también sobre un cuarto que agarré aquí en lima en un hotel que suelo hospedarme también bastante y se llama carrera del carrera que está en lince por arenales frente al centro comercial arenales para ser más exactos es también un casino y bueno esto es lo que me dieron en el cuarto en esta vez voy a empezar en la entrada no más tiene su frío bar pero no te dan aquí nada para consumir está ahí por si es que lo quieres usar bueno yo tengo puse unas cosas ahí mi queso como yo me voy de regreso pues sí puse en ellos los quesos porque el lima todavía está caliente y bueno y esto creo que es una suite pero igual o sea el precio estaba bien para el lugar para las cosas que voy a hacer estaba bien y esto es como una pequeña sala que tiene aquí el prender la luz la cual como debería no alumbra tanto pero bueno pasamos un dato de este hotel que no es como los otros es que su llave no es tarjeta de crédito si no es así nomás lo pegas a la llave a la puerta y se abre al otro lado de la puerta y como esto nomás lo pegas se abre es todo así de fácil entonces volviendo aquí un sofá no sé si será su sacado no dudo mucho mesa de centro por si es que tienes una visita y no quieres que entre hasta el cuarto bueno yo ya me medio esperé porque traje mis maletas ahí están mis maletas no vayan a pensar como una persona pensó que esto era un asiento no no es un asiento es para poner las maletas y bueno aquí hay una luz para prender ah no esta es la luz controla aquí es eso para prender esta luz me imagino que o así aquí adentro hay un interruptor prendes la parte de arriba prendes la parte de abajo prendes ambas partes y apagas el teléfono solo hay un teléfono aquí en el cuarto no es como los otros hoteles algunos que tienen dos teléfonos uno al costado otro en la mesa acá solo hay uno para tomar apuntes control de la televisión y la caja de movistar televisión la biblia como siempre no puede faltar que mucha gente lo lee antes de dormir y cuando se levanta la cama está bien grande puedo decir fácil pueden dormir muchas personas esto es otra mesita que te viene ahí hay un tomacorriente dos usb me imagino que es para cargar y para prender ya es para la derecha para prender y para la izquierda para pagar y aquí te viene bueno la llave del carro también sentado mi reloj bastante propaganda paquetes de relojamiento paquetes de comida ni siquiera mantenimiento algún comentario que les quieras dejar aquí está este es el control del aire acondicionado no es como de los otros que están encima esto fue agregado a un costado de la ventana como pueden ver entonces las lucecitas verdes no están girando están estáticas no se porque sale así con la cámara pero está sopla bien fuerte y pasamos al otro lado Hay más toma corriente Más luces como la anterior Rendes, apagas Rendes a ambos lados Y apagas Toma corriente En la cama De otro punto de vista Y antes que me olvide Vamos a echar un vistazo Como dicen A Lo que hay en la parte de abajo De mi De mi cuarto, al frente está el Hotel Kingdom También es grandote Tiene su propio Casino También creo que los casinos están de moda Aquí Ahí está La gente que trabaja Ahí están Y esta es la parte de Enfrente del hotel La bandera de Pienso que hay alguna delegación Quizás de Bolivia y Argentina Porque me he dado cuenta Siempre que haya De algún país en especial Pone su bandera Al lado del peruano Claro Y vamos a seguir viendo Y vamos a seguir viendo El cuarto Hoy El centro comercial Arenales Ahí está Justo al otro lado Y los otros hoteles del otro hotel Los otros hoteles del otro hotel Y las otras banderas en el otro hotel Vamos a volver Aquí hay un cuarto Aquí hay un cuarto para guardar las cosas Un ropero Se puede decir Donde viene una manta Ganchos para colgar Un calentón Una caja fuerte Que nunca está por demás Para guardar todos los objetos De valor Y vamos a ver Qué es lo que hay por mi otra ventana Esta es la vista que tengo Desde la pequeña sala El resto de Ahí abajo Donde estoy ahorita Es San Isidro Ya San Isidro Están los Famosos Un poquito De rascacielos Se puede decir Edificios grandes Y en caso de emergencia Están las gradas Para bajar Más cuartos Volvemos No sé si serán Casas Oficinas Algo Ya Ahora les voy a enseñar El baño Aquí hay otro interruptor Ah bueno Es para prender y apagar La luz de aquí Ah si Tienes una tele Ahí está la tele Cuarenta y tantas pulgadas Puedo decir Sé que han hecho Muchas renovaciones En este hotel Y las renovaciones Vino creo que Más en el baño Ah si Aquí también Hay otro teléfono Solo tienen Dos teléfonos Pues como es Una suite Tiene Dos toallas El baño Más papel Y papel Y creo que Está de moda Este tipo De Acabado O que sea De vidrio En las duchas Porque también Lo vi En el mar Y el piso También Si está bonito No me puedo quejar Como en otros lugares Aquí Tienen pegado A la pared En el La secadora De cabello Más toma Corrientes Si quieres Servirte Un vaso De agua Jabones Y Acondicionador Y muchas cosas Esto es Esto es El Lava manos Y de abajo Tienes Un compartimiento Y claro Es Agua fría Y caliente Con un lado Caliente Con un lado frío Una toalla Para secarse Las manos Lo mismo En la ducha Encontramos El agua Fría O caliente Y sale el agua Y bueno Eso es El espejo Un poco grande Bastante grande Lo cual es bueno Y bueno Esto es El baño El cuarto En el hotel Carrera Cuarto Número Nueve Doce Y es Una Junior Suite Creo Si mal No estoy Y bueno Eso es todo Espero que les guste El video Gracias por ver Y si algún día Están aquí En Lima Y no tienen Como esta vez Bueno Yo Busco siempre Donde puedo estar Que es lo que se acomoda Mejor A mi lugar Así como Ahora lo necesito En este lugar Gracias Hasta otra Nueva oportunidad Chao